¿Cuál es la política de la universidad? No es una boleta nada más de cuota de la universidad, es boleta que puede ser de cuota interna, es boleta o irse a un intercambio y demás. Hay tantas maneras de que la universidad está ayudando a través de su fundación, a través del consejo consultivo, a través de eventos que hacemos y demás, pero la verdad que mucho, mucho de los beneficios a veces no tienen que buscarle tanto. Es en automático y el que pongamos un número de un 50%, el que pongamos un número de becas que se puedan otorgar, la verdad que no. El 60% de los alumnos de la universidad están becados con algún porcentaje. Si de los 115 mil, más de 100 mil becas se otorgan por semestre. Yo sé que en los tiempos en que yo inicié la carrera no sabíamos si existía un programa de becas, pero como ya se dijo, desde más de 10 años estamos entregando unas becas y nadie en la universidad, por lo menos en los últimos tres o cuatro sexenios de rectorado, la indicación es nadie en la Universidad Autónoma de Nuevo León se queda sin estudiar por recursos económicos. Entonces, a seguir ayudando para tratar de que más jóvenes aprovechen y sean hombres y mujeres de bien.